¡Suscríbete! Está siendo investigado, interrogado por una supuesta red de influencias políticas que él habría creado, ya lo determinará la justicia, para encubrir donaciones a su campaña en el año 2007 supuestamente de Gaddafi, el expresidente libio asesinado el año pasado. Pero miren ustedes, cuando se hizo esa acusación de que Gaddafi habría sido la persona que subvencionó la campaña de Nicolas Sarkozy, él era presidente todavía, lo que se le acusa es que él creó toda una red para interrumpir el accionar de la justicia en torno a esa investigación. Y por eso, en el día de hoy, Sarkozy está preso, siendo investigado. Leyes en Francia sobre donaciones a las campañas de los políticos que son muy claras. Pero no solamente él está siendo investigado, también el ex candidato al Congreso de los Estados Unidos, Adriano Espaillac, de origen dominicano, quien estuvo participando hace apenas dos semanas en las elecciones de Nueva York, de su estado, y que perdió por un pelito, también está siendo solicitado cordialmente por la comisión electoral a que explique algunas irregularidades en las donaciones de su campaña, porque ahí son muy claros en cuál es el límite que puede donar alguien a una campaña de un político, el origen que deben tener esas donaciones y una serie de reglamentaciones que tienen que cumplir por el librito. Pero en República Dominicana han pasado más de 14 años y seguimos esperando la ley de partidos que vendría a regularizar ese tipo de cosas en nuestro país. Y los partidos se siguen tirando uno el proyecto, otro el otro, que no se aprueba porque el PLD no quiere, que no se aprueba porque el PRD no quiere. Y así se acusan unos con otros y nosotros no tenemos reglamentaciones en las campañas. Así llegará el 2016 y así seguirá siendo como siempre, que un candidato puede recibir donaciones incluso del narco más buscado y no pasa nada. ¡Uy! ¡Guay mi madre! ¡Y es mi anadora! ¡Ahí estuvimos disfrutando de En la Diana!